El ocio nocturno vuelve a casa por Navidad. La Generalitat Valenciana permite al ocio nocturno reabrir en horario de día. Las consellerías de Sanidad y de Justicia permiten por fin aquello que tanto han reclamado los hosteleros y es equipararse a las cafeterías y a los bares. Los bares de copas, pubs y discotecas podrán tener mesas tanto en el interior como en la calle con la misma normativa que las cafeterías. El sector del ocio nocturno lleva tres meses clausurados sin ingresos y teniendo que cubrir sus gastos fijos. Ahora por fin ven que podrán volver a poner en marcha sus negocios. En la Comunidad Valenciana hay alrededor de 1.100 pubs y discotecas que estaban cerradas durante este tiempo de pandemia y que ahora en Navidades podrán volver a abrir. Más de 100.000 personas han superado el coronavirus en la Comunidad Valenciana desde que comenzó la pandemia y cada vez se supera con mejores garantías porque los sanitarios conocen más la enfermedad y tienen más medios. La movilidad en la mayoría de las comunidades autónomas españolas estará limitada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. 10 personas máximo en casa durante la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Las comunidades autónomas permanecerán cerradas salvo para visitas a las familias y de manera justificada. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, anuncia que se va a ampliar a 12 millones de euros el presupuesto para el Bono Biachem para el próximo año 2021. El director general de Turismo, Erick Campos, se ha mostrado satisfecho de la buena acogida de este Bono Biachem que ayuda a las familias a viajar y también a los pequeños establecimientos de hostelería, alojamiento y turismo en general. Son ayudas para hacer turismo de proximidad en la Comunidad Valenciana. El requisito indispensable es estar empadronado en alguna de las tres provincias valencianas. Durante este 3 de diciembre se celebra en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante el II Congreso de Transformación Social y Humana, un evento que tiene como objetivo buscar un cambio de paradigma para colocar a la persona y todos sus potenciales como centro de desarrollo económico y humano. En las ponencias han pasado reconocidas personalidades como Fernando Sánchez Dragó, Irene Villa, María Alonso Puig, Manuel Cerdán o Enrique Rojas Montes. Finalmente, la Generalitat permite al sector reabrir sus puertas en horario diurno. La Administración deberá encontrar el encaje normativo que permita la reapertura de los locales en las mismas condiciones que la hostelería. Aún quedan varios flecos pendientes, pero la autorización del Consejo a esta reivindicación supone un balón de oxígeno para los negocios. Bueno, después de tanto tiempo cerrados, mejor noticia no puede haber. Las condiciones todavía no las sabemos, pero creemos que serán muy similares a las del resto de la restauración en cuanto al tema de aforos, de horarios. Con eso, pues por ahora nos conformamos, por decirlo de alguna manera, porque pasar de cero a esto ya es importante. Aspiramos a seguir evolucionando y llegar hasta el lugar donde estábamos, pero claro, sabemos que eso ahora mismo es complicado. Creemos que es una buena noticia. El sector lleva tres meses clausurado, sin ingresos y teniendo que cubrir sus gastos fijos. De esta manera, los locales de ocio nocturno de la ciudad de Alicante podrán volver a abrir sus puertas. Eso sí, con el tercio de aforo permitido, sin pista de baile y respetando la distancia de seguridad entre las mesas. Pues la verdad es que me parece fenomenal porque han estado pasando tiempos muy malos como todos, pero ellos en especial y creo que se merecen una tregua, por lo menos, que sacan algo, que alguien les ayude por lo menos. Lo que pasa es que lo que tienen que abrir es en las condiciones que los vecinos quieren que se funcione. Y esas condiciones pasan porque aquí se deje un espacio especial de dos metros treinta, por lo menos, que pueda entrar una ambulancia o un coche de bomberos. En el caso, por ahí, de nuestros compañeros, que es un pub que tiene terrazas, yo creo que lo veo bien, lo veo justo que puedan abrir porque en las terrazas estamos al aire libre y demás. Dentro, supongo que habrá una distancia y demás y unas medidas que van a llevar a cabo correctamente y creo que también lo veo como algo positivo. Este acuerdo supondrá un respiro para el sector que, no obstante, sigue expectante a la espera de que el decreto que regula esta posibilidad reciba luz verde definitiva y los negocios reabran de nuevo. La Comunidad Valenciana ha registrado 1.419 nuevos casos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, que sitúan la cifra total de positivos en 104.976 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente, 126 en Castellón, 398 en la provincia de Alicante y 895 personas en la provincia de Valencia. Desde la última actualización, se han registrado 1.780 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, más de 100.000 personas en la Comunidad Valenciana han superado ya la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Más de 100.000 personas han superado en la Comunidad Valenciana la COVID-19 desde que comenzó la pandemia y cada vez se supera con mayor facilidad y garantías, porque los sanitarios conocen más a fondo esta enfermedad y la pueden aplacar con mejores medios. Pero no hay que confiarse. Queremos hacer vida normal, salir a la calle, sentarnos en las terrazas y estamos pensando ya en las navidades, pero hay que continuar guardando las medidas de seguridad y ser muy estrictos en esto para no empeorar la situación. En concreto, son ya 100.261 personas las que han superado la enfermedad en la Comunidad Valenciana desde el inicio de la pandemia. 11.716 en Castellón, 34.483 personas en la provincia de Alicante y 54.007 personas en la provincia de Valencia. En estos momentos hay 13.498 casos activos, lo que supone un 11,62% del total de positivos. El gobierno limita la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Hay que mantener una actitud de mucha prudencia. Es verdad que estamos descendiendo cada vez más lentamente, pero estamos todavía en 251 casos por 100.000 habitantes y nuestro horizonte es, como recordaba la ministra, llegar a 25, que es el umbral al que hemos de llegar. Por lo tanto, queda todavía muchísimo recorrido e, insisto, los datos dan lugar, dan pie a la prudencia, especialmente en estos días de inicio del mes de diciembre, que es un mes propicio para el incremento de la movilidad y los contactos. Además, y según la adopción de medidas de salud pública para combatir al COVID-19 en estas fechas navideñas, el toque de queda se alargará los días 24, 25 y 31 de diciembre hasta la una y media de la madrugada. Eso sí, siempre y cuando sea para regresar a casa y nunca para desplazarse hasta otros encuentros sociales. Este es el plan de sanidad para estas navidades. Desplazamientos. Limitación de entrada y salida tanto en las comunidades como en las ciudades autónomas del 23 al 6 de enero. Reuniones familiares. No superar el máximo de 10 personas, salvo que se trate de convivientes. Eventos navideños. No se permitirán la celebración de eventos con elevada afluencia de público. Regreso de estudiantes. Se recomienda limitar las interacciones sociales y extremar las medidas de prevención los 10 días antes. Restauración y hostelería. Se irán las normas de aforo y restricciones vigentes en cada comunidad y ciudad autónoma. Millones de familias españolas volverán a sentarse a la mesa el 24 y el 25 para celebrar la Navidad. Seguramente con menos comensales de lo que acostumbraban y sin el despliegue de besos y abrazos de otros años. Sean 6, 8 o 10, lo importante es que el coronavirus no esté entre los invitados. Y se puede conseguir siguiendo unas pautas que si no fuera porque la cosa es muy seria, daría esta risa. Tomen nota. La especialista en medicina preventiva, Eva Elisa Álvarez, introduce algunos puntos a tener en cuenta. Vaya, imprescindibles. La mascarilla, distancia, higiene, grupos reducidos, siempre que se pueda buscar lugares ventilados y cuantos menos, mejor. Segundo punto importante, no confiarnos. Un test negativo es una foto fija del pasado. Podemos estar incubando la enfermedad sin saberlo, por lo que con o sin prueba, al más mínimo síntoma, mejor no acudir a la cena. Y por supuesto en esta, si no eres conviviente, debe haber un sitio de distancia, lo que augura un mal plan para comedores pequeños. Y por supuesto, no exponer a personas vulnerables. No importa el tiempo que hace que no nos hayamos visto, es esencial mantener la distancia. Nada de efusividades. Los besos y abrazos, quizá la próxima Navidad, porque hay que tener en cuenta que entre las recomendaciones, figura la de quitarse la mascarilla solo mientras se coma, pero no en las pausas. No es menos importante distinguir las copas, vasos, platos y cubertería, para que cada cual utilice exclusivamente la suya, y que el gel esté entre nosotros en la mesa. Respecto a la música, este año nos quedamos sin los villancicos ambientales. Esto nos obligaría a alzar la voz, un comportamiento de riesgo. Y por último, hay que tener en cuenta que basta con cenar. La tertulia del café o postres deberá dejarse para otro momento. Las reuniones, cuanto más breves, mejor. Este 3 de diciembre se ha celebrado en el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, el segundo Congreso de Transformación Social y Humana, un evento que tiene como objetivo buscar un cambio de paradigma para colocar a la persona y a todos sus potenciales como centro de desarrollo económico y humano. Las personas están en el centro y deben estar en el centro de todas las políticas y la pandemia lo ha puesto aún más de manifiesto, pero no hay un solo camino para eso. No aceptamos ni banderas políticas, ni subordinaciones de ideologías a algo que debe ser absolutamente común y estar por encima, que es pensar en las personas políticas para que las personas mejoren su entorno, para que nadie se descuelgue cuando suceden estas cosas como es la pandemia y para pensar en que todo tiene que girar en torno al bienestar de las personas. A eso es a lo que conduce la transformación humana y social que se promueve desde este Congreso y desde la nueva asociación. El Ayuntamiento, de forma absolutamente decidida, apuesta por esta vía, una vía a la que llamamos a sumarse a todos aquellos que trabajan, que emplean su tiempo, dedican su vida a los demás, porque en ese voluntariado se basa la acción principal de esta transformación. Las asociaciones que están haciendo una labor de voluntariado son fundamentales porque están donde no está la Administración y eso es una realidad. Todas las entidades sociales que tenemos en nuestra provincia y todas esas personas que voluntariamente están dando su tiempo para ayudar a los demás es algo muy positivo, algo muy grande y que tenemos que poner en valor. Y hoy se está poniendo en valor toda esa iniciativa. Y, por lo tanto, desde la Diputación tienen nuestro máximo apoyo. De hecho, tenemos múltiples convocatorias de subvención para ayudar a este tipo de asociaciones. Y, por supuesto, dar las gracias a todas estas personas que están comprometidas socialmente en la ayuda a los demás, dejando su tiempo libre, su tiempo de familia, su tiempo de ocio para dar lo mejor de sí mismos en ayuda a los demás. El Congreso ha reunido en un mismo espacio a reconocidas personalidades como el escritor Fernando Sánchez Dragó, el periodista Manuel Cerdán, Irene Villa, María Alonso Puig o Enrique Rojas Montes, a los que une un nexo de entrega en acciones que ayudan a los demás. En estos tiempos tan políticamente convulsos y agitados, es momento de parar y poner el foco en las personas. Así lo han entendido desde la nueva Asociación del Voluntariado, que celebran en el ADA el II Congreso de Transformación Social y Humana. Esta fotografía dice mucho de lo que trata este Congreso, de la unión de las personas para facilitar un mundo mejor y más en estos tiempos en los que estamos. Por este Congreso pasan ponentes como el periodista Manuel Cerdán, el escritor Fernando Sánchez Dragó, Irene Villa y otras muchas personas que van a aportar su experiencia de vida, su aportación a la sociedad para, entre todos, reflexionar de cara al futuro. Que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Esto es algo que la nueva Asociación del Voluntariado lleva tiempo haciendo y que se lleva poniendo sobre la mesa. Lo que queremos es cambiar conciencia, saber que desde ese voluntariado, desde ese compromiso personal, se puede cambiar la vida de las personas. Porque todos, todos tenemos las mismas oportunidades. Que hemos aglutinado a más de 20 colectivos pequeños de Alicante para darle voz a todo lo pequeño para hacerlo grande. Siempre dándole voz en el Ayuntamiento de Alicante o en su barrio, es decir, a nivel, desde lo pequeñito, desde el barrio, a nivel local, para que Diputación Ayuntamiento de Alicante impulsa a la agencia local facilitarle proyectos, ayudas, para que lleguen a todos los colectivos pequeños. La empresa, el emprendimiento, el trabajo decente, la innovación o las instituciones públicas se convierten en instrumentos necesarios para poner en marcha actuaciones para el nacimiento de una sociedad más igualitaria a través de una conciencia renovada y una comunicación limpia, positiva y veraz. Estos son los principios que se han tratado en este segundo Congreso de Transformación Social y Humana en Alicante. El proyecto de paseo litoral, con un trazado continuo para conectar los 25 kilómetros del Frente Marítimo de Alicante entre los términos municipales de Elche y El Campello, incluirá la construcción de una rotonda para reorganizar el tráfico en sustitución del conocido Scalectrix, que distribuye la circulación entre la avenida de Edenia y la avenida de Villajoyosa. El Ayuntamiento estamos trabajando en todo el Frente Marítimo y una de las patas fundamentales es, como bien ha dicho el alcalde, el tema del Scalectrix, un nudo de años. Desde los años 70 tenemos un nudo de tráfico complicado que hace que no sea permeable el barrio del Raval Roch con lo que es el mar y la consecución de todo ese proyecto es un proyecto muy ambicioso que va desde el Scalectrix hasta la parte de la lonja y creemos que es importante que en ese proyecto participen todas las administraciones, por eso ya hemos hablado con la Secretaría Autonómica para ver de qué manera podemos ir agendando para poner sobre la mesa el proyecto y que tenga el beneplácito de todas las administraciones. Al margen del momento en el que se pueda llevar a cabo la remodelación de ese tramo, esa transformación, favorecería el uso público de los edificios vinculados a la estación de la Marina de Ferrocarrils de la Generalitat que el Consejo pretende rehabilitar y reconvertir en un centro multifuncional. Es que se ha licitado también el proyecto de rehabilitación de toda la estación que será también muy importante y que también acordamos con el Ayuntamiento para continuar mejorando esa fachada marítima de la ciudad de Alicante y mejorando esa relación y esa relación buena entre los vecinos y las vecinas de Alicante con su playa, con su mar y también potenciará el turismo y la actividad económica. En la prolongación de la línea 5 del tram de Alacant, en la segunda fase se estudiará la conexión hasta Muchamel. Viajar. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado que el Consejo va a ampliar en 2 millones de euros más el presupuesto del bono Biachem para 2021, que será de 12 millones de euros en total, para que cumpla con el doble objetivo de incentivar la demanda interna durante este invierno y ayudar a mantener empleos y empresas. Este bono ha funcionado y por eso le vamos a dar un nuevo impulso en este programa, el 21. Y quiero anunciarles que la Generalitat va a ampliar en 2 millones más de euros el presupuesto del bono Biachem para el 21, de 10 a 12 millones este año que viene. Vamos ahora a reestructurarlo para que pueda llegar a mucha más gente. Y vamos a también trabajar con ayuntamientos y diputaciones para que también colaboren y sea un impulso incentivador en este tiempo tan complicado. Este plan de turismo de la Comunidad Valenciana beneficia a todos los sectores, los viajeros a los que se les presenta la oportunidad de conocer distintos destinos de proximidad, los alojamientos, los restauradores y los destinos de la Comunidad Valenciana. Creemos que el resultado está siendo bueno para usuarios y para empresas que se ofrecen, tanto agencias de viajes como de alojamiento, porque además a través de las agencias pueden obtener muchos más servicios turísticos como pudiera ser restaurantes, actividades de turismo activo, guías, etc. Y decir que se cumple además uno de los objetivos tan importantes como es que la gente se fije en la propia oferta que tenemos en la propia Comunidad Valenciana. Puig ha subrayado que el Consejo no va a dejar solo al tejido que alimenta directamente al 15% de los valencianos y a muchos más indirectamente, y se ha mostrado firme en la defensa del sector. El virus no ha podido acabar con las ganas de viajar de los ciudadanos de esta comunidad ni de fuera de esta comunidad, y por tanto tenemos que hacerlo de una manera segura, de una manera absolutamente sanitariamente correcta, pero tenemos que hacerlo. El director general de Turismo, Erick Campos, explicó en el programa Alicante Actualidad de 12TV los beneficios de este plan y defiende a la Comunidad Valenciana como un destino seguro y muy preparado para impulsar el turismo con garantías. Somos un destino seguro. Han hecho nuevamente agradecer a las empresas un gran esfuerzo por ser servicios turísticos seguros. Incluso los destinos, muchos de ellos, por ejemplo, Alicante, Benidorm y otros, han tomado unas medidas impresionantes de seguridad. Entonces, lo primero que hacemos es decir, oye, descubramos la comunidad, escapémonos porque somos nosotros mismos un destino seguro. Lo segundo, evidentemente, aquellos que, aun queriendo hacer esa escapada, apostar a un ERTE o no tener capacidad de renta, etc., le animas a que tenga esta ayuda. Eso también ha conseguido que las empresas, alojamientos, hagan sus paquetes. Las agencias también. Y aunque tengas bono o no, como mínimo, tienes una oferta mucho más amplia que teníamos hace un mes para hacer esa escapada. Y, por último, ayudamos a las empresas. La Generalitat apuesta con este plan por impulsar el turismo valenciano más activo, con más valor añadido y con más y mejores empleos. Por eso mantienen que el reto del turismo pasa por reinventarnos y ahora el futuro es la sostenibilidad. Da la bienvenida al mes de diciembre con la programación cultural de Casa Mediterráneo, con las actividades cargadas de actualidad. La institución diplomática recupera el Ensemble Casa Mediterráneo, que ofrecerá un concierto extraordinario de Navidad, los días 19 y 20 de diciembre, a las 12 de la mañana. El viernes 4 no te pierdas el encuentro con la actriz y cineasta marroquí Mariam Taussani, una de las mayores exponentes del cine del país vecino. Durante el encuentro conoceremos su trayectoria e interesante trabajo, donde aborda distintos problemas sociales en su país, como la prostitución o la explotación laboral infantil. El lunes 7 en Gastronomía y el Mediterráneo, disfruta de la elaboración de cuatro recetas mediterráneas, a cargo de Marina Bejerano en la cocina española. Recuerda que la Agenda de Casa Mediterráneo despedirá 2020 con dos nuevas visitas guiadas a la antigua estación de Penalúa, los días 9 y 16 de diciembre. Para más información entra a la página web de la institución pública y a sus perfiles de redes sociales. Ya sabes, dale al play con Casa Mediterráneo. ¿Qué tal? Saludos desde Alicante, la ciudad de España, donde casi siempre es primavera. Para este fin de semana habrá nubes y claros, pero el cielo estará bastante despejado durante el día, con unas temperaturas que rondarán los 15 a 17 grados, menos el sábado, que las temperaturas serán más bajas, en torno a los 13 grados centígrados. Iremos con alguna chaqueta y alguna manga, pero es una buena temperatura para ir por las calles. Hoy he venido a este lugar para dar la información meteorológica, donde se encuentra el Belén más grande del mundo, certificado por la institución World Guinness Records. Es el Belén del récord Guinness, con una figura de San José que mide algo más de 18 metros, la Virgen María un poquito más de 10 metros y el Niño Jesús unos 3 metros y pico. Es el Belén Monumental, que se ha instalado en Alicante, que está llamando la atención de todos los medios de comunicación, de toda España. Pedimos que si queréis venir a este puente a visitarnos Alicante, podéis salir del lugar donde estáis viviendo. Vengáis porque aquí se está organizando todo con muchas garantías, con distancia social, para poder ver este Belén más grande del mundo y también la iluminación especial que el Ayuntamiento ha puesto en las calles de la ciudad. Este fin de semana de puente atípico, ya sabéis, unas 15-17 grados de temperatura, el sábado un poquito más bajo, nubes y claros, pero durante el día cielos despejados. Os esperamos aquí en Alicante. El ocio nocturno vuelve a casa por Navidad. La Generalitat Valenciana permite al ocio nocturno reabrir en horario de día. Las consellerías de Sanidad y de Justicia permiten, por fin, aquello que tanto han reclamado los hosteleros, y es equipararse a las cafeterías y a los bares. Los bares de copas, pubs y discotecas podrán tener mesas tanto en el interior como en la calle con la misma normativa que las cafeterías. El sector del ocio nocturno lleva tres meses clausurados sin ingresos y teniendo que cubrir sus gastos fijos, ahora por fin ven que podrán volver a poner en marcha sus negocios. En la Comunidad Valenciana hay alrededor de 1.100 pubs y discotecas que estaban cerradas durante este tiempo de pandemia y que ahora en Navidades podrán volver a abrir. Más de 100.000 personas han superado el coronavirus en la Comunidad Valenciana desde que comenzó la pandemia y cada vez se supera con mejores garantías porque los sanitarios conocen más la enfermedad y tienen más medios. La movilidad en la mayoría de las comunidades autónomas españolas estará limitada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, 10 personas máximo en casa durante la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Las comunidades autónomas permanecerán cerradas, salvo para visitas a las familias y de manera justificada. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, anuncia que se va a ampliar a 12 millones de euros el presupuesto para el bono Biachem para el próximo año 2021. El director general de Turismo, Erick Campos, se ha mostrado satisfecho de la buena acogida de este bono Biachem que ayuda a las familias a viajar y también a los pequeños establecimientos de hostelería, alojamiento y turismo en general. Son ayudas para hacer turismo de proximidad en la Comunidad Valenciana. El requisito indispensable es estar empadronado en alguna de las tres provincias valencianas. Durante este 3 de diciembre se celebra en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante el II Congreso de Transformación Social y Humana, un evento que tiene como objetivo buscar un cambio de paradigma para colocar a la persona y todos sus potenciales como centro de desarrollo económico y humano. En las ponencias han pasado reconocidas personalidades como Fernando Sánchez Dragó, Irene Villa, María Alonso Puch, Manuel Cerdán o Enrique Rojas Montes. El Departamento de Salud lleva a cabo esta semana cribados masivos a través de test de antígenos y pruebas PCR en espacios cedidos por el Departamento y los ayuntamientos. Es una campaña vital para detectar y evitar la propagación de la epidemia justo ahora que se intenta llegar a las fiestas navideñas con la pandemia controlada. Todos los esfuerzos se centran en adaptar la actividad social a las condiciones reales de una pandemia que obliga a pensar y a estudiar todas las medidas posibles de prevención y control y en ello precisamente radica la importancia de la investigación en test rápidos pero que resulten sencillos y económicos para abastecer a la amplia población. Para el director del IRSI Caixa, Bonaventura Clotet, controlar el virus pasa por poder hacer pruebas de forma repetidas a la población con el fin de detectar rápidamente los casos positivos confinarlos y evitar así que la infección siguiera diseminándose porque la complicación no es solo detectar sino analizar los casos. Es probable que las personas que presenten un test rápido de antígeno positivo tengan más cantidad de virus en la nariz por lo tanto son las que resultan más contagiosas pero esta detección con este tipo de pruebas dejan de ser ideales a los pocos días y habría que repetirlas dos o tres veces a la semana. Por contra, las personas que presentan un test rápido negativo pero PCR positiva no solo suelen estar asintomáticos sino que también son las que contagian menos en su entorno. Esta complicación en la detección podría subsanarse si se dispusiera de un test extraordinariamente sencillo y económico como podría ser una simple prueba de saliva algo que hoy ya parece una realidad en muy breve espacio de tiempo. Y estos test rápidos de saliva los estamos desarrollando en estos momentos y esperamos que en un espacio de un tiempo corto podamos conseguir una sensibilidad elevada y que por lo tanto nos permita poner en circulación test que ayudaría muchísimo. En la estrategia para la detección se trabaja continuamente y en este tipo de estudios ya se ven los resultados que pasaría también por desarrollar fármacos que se administraran durante los tres primeros días de la infección poder abortarla y evitar la inflamación y destrucción pulmonar. El número de parados apuntados en las oficinas públicas de empleo ha subido en noviembre en 25.269 personas. Es la mayor subida en este mes desde 2012. Con este repunte el segundo consecutivo tras el de octubre el número total de parados asciende a 3.851.312 que son 653.128 más de 2.000 personas. Por su parte la Seguridad Social ha sumado 31.638 afiliados en noviembre superando los 19 millones de ocupados por primera vez desde que estalló la pandemia. Según los datos facilitados por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social se trata de la mayor subida media en un noviembre desde 2006 pero aún así hay 354.877 afiliados menos que hace un año. Ya se han recuperado 578.000 empleos de los perdidos desde marzo aunque los afectados por ERTE han subido en noviembre en 40.650 hasta alcanzar en esta segunda ola de la pandemia los 747.000. El paro ha aumentado sobre todo en el sector servicios con casi 25.000 desempleados más con la hostelería a la cabeza y ha bajado en agricultura e industria. El desempleo solo ha bajado en tres comunidades País Vasco Castilla-La Mancha y Madrid por contra en Galicia Canarias y Castilla y León es donde más ha subido. Las ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre del año cayeron un 29% comparadas con el mismo periodo del año anterior. Se realizaron 8.600 embargos. Son 22 trimestres consecutivos de descenso según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el segundo trimestre no se realizó ningún embargo porque se produjo una moratoria en las deudas hipotecarias. De las ejecuciones hipotecarias del tercer trimestre más de la mitad fueron embargos sobre viviendas y una de cada cinco ejecuciones fue sobre vivienda habitual. Las ejecuciones hipotecarias embargos tras el impago de las cuotas que se realizaron entre julio y septiembre fueron sobre todo sobre vivienda usada. Más de la mitad de las hipotecas habían sido constituidas entre 2005 y 2008 justo antes de la crisis inmobiliaria. Por zonas el mayor número de embargos del tercer trimestre se produjo en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.